Hoy me ha llegado un paquetito de Shein, bueno un paquete con paquetitos de Shein y voy a aprovechar para abrirlo contigo, lo único que he hecho es abrirlo de aquí. En realidad sé lo que hay dentro porque yo lo he pedido pero no lo he visto, así que vamos al lío. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Antes de enseñarte lo que trae el paquete de Shein, te voy a enseñar una etiqueta roja que me he encontrado en Primark y que a lo mejor te interesa porque la verdad es que es un chollazo absoluto. Y son estas sandalias plateadas que no sé si por ser plateadas a ti te parecerán muy festivas pero que a mí desde luego en verano me parecen súper versátiles y que tanto el plateado como el dorado creo que le da, vamos, muchísimo uso a lo largo de todo el verano. Así que me las encontré y me parecieron monísimas pero cuando te diga el precio vas a flipar. Tienen un tacón bastante, bastante grueso, mira cómo es, o sea que tienes base de sobra para no perder el equilibrio y luego por lo demás no pueden ser más sencillas, simplemente tienen una banda delantera que te sujeta. Me las he puesto así por casa y oye, puedo andar con ellas perfectamente. Yo me las traje en un 37 y no lo estoy viendo aquí, bueno si tiene la etiqueta aquí pequeñita que tenían un precio de 16 euros y me las he encontrado por 4 euros, 4 euros. Así que oye, ¿qué quieres que te diga? Me las tuve que traer sí o sí porque pienso que esto en verano de verdad le voy a dar yo muchísimo uso por 4 euros, me parecen un chollazo. Y nada, te dejo tranquila y a comprimar que solamente tenía que enseñarte esto y pasamos al unboxing de Shein. Unboxing, unboxing no es porque yo aquí no tengo ninguna caja sino que tengo una bolsa entonces pues no lo sé, no sé cómo llamarlo, unboxing no lo sé. En realidad esto es la primera vez que lo hago, creo que es la primera vez en el canal que yo abro una bolsa y me pongo a enseñarte las cosas que hay dentro. En fin, vamos a empezar y lo primero que me sale es esto, que realmente debe haber dos, ya sé lo que es, pero no lo he visto. Y es que, ¡ah! Mira, ya nada más que la fondita, por favor, si tú eres de los 80 y de los 90, yo soy del 81, esto te tiene que traer recuerdo, obligatoriamente, los osos amorosos que venían ahí desde el arco iris a darte paz y amor, maravilla. ¿Y esto qué es? Pues estos son unos rulos, mira, mira, mira qué monedilla, espérate que saqué uno a uno. He pedido dos paquetes, pero estos son unos rulos así de velcro que se pegan en el pelo o se supone que se pegan en el pelo y hacen, pues bueno, más cómodo el sujetarlos. Pero yo no sé si te estás fijando, que es que tienen ositos, tienen ositos amorosos por el rulo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cosas más monas! En fin, vamos a probarlo. El meneo que le estoy pegando a la ropa hoy. Voy a probarlo, a ver si esto se queda pegado o no se queda pegado. A ver, vamos a probar en el flequillo. Porque, oye, si eres una torpona como yo, yo todas las cosas me las hago yo, realmente. Pero hay cosas que se me dan mejor que otras, como a todo el mundo. Y esto pues me pareció a mí una cosa cómoda. No sé, que no te tienes que poner la pinza ni nada. Y entonces pues me pareció a mí un rollo cómodo. No recuerdo si costaban un par de euros la bolsita o así. Y pues nada, traía cuatro rulos. Trae cuatro rulos dentro de la bolsa. Y ya te digo que aquí debe haber otro. Efectivamente. Porque pedí dos. Para tener ocho. Así para yo que sé, para hacerte algún rizillo suelto por la vida. El caso es que pues me ha encantado. Esto lo tenía yo ganas de tenerlo. Y me ha encantado. Esto te lo he enseñado yo para ver si se quedaba pegado. Para probarlo los dos juntas. Pero que esto realmente no... Ahora mismo ni tengo el pelo... ¡Uy! Mira. Qué herida. Esto funciona. Yo pensaba que no me iba a hacer nada. Puesto que tengo el pelo seco. Y ni un poco de calor ni nada, ¿no? Pero... Mira qué bien. Pues nada. Muy contenta yo con mi rulo de los osos amorosos. Ahí. Es una... Como una especie de transición. ¿No? Como una mezclilla entre lo adulto y lo infantil. ¡Hala! Qué más, qué más. Te advierto que la mayoría de las cosas que vienen aquí son... Quizás prácticas, pero que son cosas tontas. Así tú sabes. De chismes, ¿no? Y esto también es para el pelo. Porque resulta que son como dos pinzas que se supone que las utilizas para el volumen. Cuando tú te acabas de secar el pelo, que está todavía calentito, pues te las plantas en algún lado. En las zonas que quieras más volumen. Y te las dejas ahí un ratín. Que no sé exactamente yo. A lo mejor, por ejemplo, en la parte de arriba. ¿No? Pues tú te acabas de secar el pelo. Te plantas... ¡Oh! Cuidado porque es de velcro. Entonces se te puede pegar al jersey. Te acabas de secar el pelo. Te plantas esto aquí. Y luego cuando lo sueltas, pues se supone que claro, como lo has tenido así todo el tiempo, te va a dar un poco de volumen. La verdad es que esto ni pincha, ni aprieta, ni duele. O sea que estupendo. Y trae dos. Lo había en varios colores. No sé. Yo he cogido el negro porque realmente era algo que me daba exactamente igual. Pero el caso es que me puede parecer bastante práctico. O incluso ponerte uno en cada lado para darle volumen a los lados. No sé. Me resultó bastante práctico. Me estoy dando cuenta ahora que quizás algún pelillo se va contigo porque te recuerdo que esto es un velcro. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Me parece, pues eso, que le voy a dar uso. Ah, esto era... Compré unas plantillas. Porque la mayoría de las plantillas que encuentro son normales por delante, ¿no? Y estas eran así en pico. Y me parecieron distintas. Y aparte, pues no sé. Para las botas Fauboy y todo eso, me parecían que le iban ahí bien. Y son así acolchaditas. Entonces, genial. Pero me están pareciendo muy pequeñas, ¿no? Esto era talla única. Creo recordar que era talla única y, pues no sé, me parecen un poquito pequeñas. No sé si le irá bien a mis zapatos. El caso que así, vista así en primera instancia, pues parecen bastante guay. Son blanditas y me pueden aliviar la vida un poco bastante. Muy baratas, ya te digo. Son así cosillas prácticas del día a día. ¿Qué hay por aquí también? Ah, estos son... Bueno, no sé si las usas. Yo las uso muchísimo, sobre todo en verano o cuando viajo. Y es que son unas toallitas comprimidas. Este paquete creo que traía 10, si no me equivoco. No lo ponemos en ningún sitio, pero el caso es que era súper barato y que creo que traía 10 o 20. No lo sé. A ver, vamos a hacer así un poco a ojo. A ver. Uy, se me caen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, pues traerá las 20 porque hay un montón aquí. El caso es que son una toalla, una especie de toalla para... Yo las uso para la cara, sobre todo para desmaquillarme, que vienen así. Esta pequeña pastillita, cuando la moja, se hace una toalla. No sé qué tamaño tendrán estas. Yo uso normalmente unas de... Pues no me acuerdo de la marca, la verdad. Unas que compraba yo en Primor, que eran una cosita así. Y es lo justo para tú desmaquillarte, hacerte tu doble limpieza normal. Y poder usar algo con lo que quitarte el maquillaje. ¿Esto por qué te digo que yo lo uso sobre todo en verano y en viajes? Pues en verano porque me lo llevo fuera. Y en viajes por lo mismo. Porque esto no te ocupa espacio en ningún sitio. Y oye, te llevas 4 o 5 toallitas de estas. Además son reutilizables y las lavas bien, se secan en un instante. Y me encantan, me encantan. Y también he pedido, que es esta de camino, he pedido también mascarillas. Son exactamente iguales, pero con la forma de la mascarilla. Para yo poderme hacer mascarillas caseras, si a mí me apetece. O yo qué sé. El caso es que esto sí que te lo recomiendo muy mucho. Porque de verdad que son fantásticas. Y es que, de verdad. ¿Quién te dice a ti que aquí hay una toalla? Me parece estupendo, estupendo de la vida. Todo lo que te estoy enseñando hoy lo he comprado con mi código. Porque yo también lo uso. Que es Kira. Que es súper sencillo, que es súper fácil. Y que tienes un 15% de descuento. Aunque ya te digo que todo era súper baratito. Pero se me ha quedado más baratito aún. A ver qué más sale por aquí. Ah, estos son, bueno, creo que son, porque me ha parecido así a primera vista. Bueno, creo que son las medias estas térmicas. Estas medias que parecen negras estupidas, pero que cuando te las pones no. Son parecidas o imitando en tu pierna a la media negra cristal. Pero, sin embargo, son una media gorda. Que yo creía que esto traía pelito por dentro. Pero me da la sensación de que no. Efectivamente, no. Ya estás viendo aquí que no. Lo que es una media muy gruesa. Que aquí la estás viendo negra. Pero que si la abres, ¿veis? Se ve, pues como si llevaras una media cristal, la negra cristal encima. Y me han gustado muchísimo. Me parece una idea fantástica. Ya te digo que yo pensaba que había comprado las de pelito. Pero no. Estas simplemente son muy gruesas. Y la verdad es que el material de dentro, no sé, podría ser térmico. Porque la verdad es que es distinto a lo que he acostumbrado a tocar en medias tupidas. Y bueno, por otro lado también me parece que estas medias se rompen muchísimo menos. Por aquello de que son excesivamente gruesas. Y ya me las veréis. Ya me las veréis por Instagram. Pero que yo creo que es genial. En realidad, el pelito pues viene bien. Pero dependiendo de donde estés, ¿no? Aquí quizás te asfixia. Entonces, pues mira, me ha gustado esto. Estas me parece que me costaron 6,50 euros. 6,50 euros y pico. Y bueno, pues mira, si es una media que vas a tener todo el invierno porque no se parte. Ya con eso, ya me está favoreciendo. Pero aparte, si es térmica, es más calentita. Una fantasía. Me parece estupendo. Aunque de todas maneras, buscaré las de pelito al mejor precio que encuentre. Porque también las quiero probar. Aunque dan cosas, ¿eh? ¡Ay, mira! Esto me encantó. Esto de verdad me parece súper bonito. Y además era baratísimo. Creo que no llegaba ni al euro. Pero pedí dos, dos exactamente iguales. Voy a soltar una. Y así te dejo de sonidos plastiqueros. ¡Ay, por favor! Mirad, esto es para el pelo. Que yo, desde luego, también he pensado que puede servir para un jersey, una camisa o algo. Esto como broche, pienso yo, ¿eh? A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! No me digáis que no es una monada. Son una monada. Me parecen preciosos. Preciosísimos. Bueno, ya te digo, he pedido dos paquetes. Que trae dos cada uno. Y bueno, pues ya tengo cuatro. Me parecen una... Bueno, ahora mismo me lo he puesto maravillosamente, ¿eh? Esto... Esta soy yo. Ya me conoces. Y si me estás conociendo, pues bueno. En fin. Y ahora, en fin. Que eso. Que quedan monísimos. Que me parecen súper monos. Y que además, pues... Oye. Que mirad que lindo. Que traen las perlitas, los brillantitos. Y el cierre es así. Tan sencillo como esto. Que yo he pensado que a lo mejor... A lo mejor, no lo sé. Porque a lo mejor me destrozo yo. No, 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 no. Como es tan finito... Pues pasa perfectamente por el jersey. Y te lo puedes poner de broche. Esto en una lana. Así que se pueda abrir fácilmente. Lógicamente, en una camisa no te lo vas a poder plantar. Pero así sí. Y esto lo metes para adentro. ¡Ah! Mirad. Mira, mira, mira. ¡Monísimo! ¡Monísimo! Me ha encantado, de verdad. Y ya te digo. Creo que no llegaba ni al euro. Mira. Ni un agujero, ni un nada. Oye, preciosa. Preciosísimo. Es que de verdad. Te pones a mirar cosas. Dependientes, de gargantillas, de estas cosas. Y para el pelo y eso. Y es que en sí te puedes pasar las horas y las horas. Se te va el día, ¿eh? Se te va el día. Se acaba el día y tú todavía estás viendo cosas ahí. Porque es que hay infinidad. Voy a seguir. Que si no, no acabamos que ya sabes tú que charlo mucho. Esto también es para el pelo. Esto es muy sencillo, muy básico. Esto es cuatro pinzas para cuando... Espérate. Para cuando te estás arreglando y eso. Tanto para maquillarte como para... Cuando te estás arreglando el pelo. Sujetar algunas secciones. En fin. Una pinza básica y normal. Pero que... Estas pinzas normalmente sujetan bastante bien. Pero no te dejan la marca. Así que, bueno. Vi el paquetito este que traía cuatro. Y pues lo pedí. Pero vamos que ya está. Es que no. ¿Cómo me voy yo a enrollar ahora? En contarte algo más sobre estas pinzas. Que es que no tienen nada. El caso es que oye. Incluso yo a veces las uso también para estar en casa. Para quitarme el pelo de la cara. Chin, chin. Me pongo una en cada lado. Y a mí es que me da igual. Me parecen hasta monas. Estamos acabando creo. ¡Uh! Ya estamos acabando, ¿no? Que hemos acabado. Voy a quitar plástico. Y mira. Yo no sé. Ese día tendría yo pues un... No sé. Un día así de... Pensar en el pelo nada más. Porque pedí esto. Esto es un cepillo... Tanto de cardar como de... Ulir. Y me explico. Cardar ya sabemos lo que es. O sea. Chin, chin. Chin, chin, chin. ¿No? Y ya pues me destrozo yo un mechón tranquilamente. Pero oye. Que los estuve buscando. Que en Amazon por ejemplo. Estaban ultra caros. Y este no me acuerdo cuánto... Es que no me acuerdo cuánto me costó. Pero vamos. Que es que no llego a los dos euros creo yo. Así que me ha parecido magnífico. Sobre todo yo lo he pedido para cuando quiero llevar el pelo. Por ejemplo un moño. Y llevar todo el pelo pegado. Bien. Que no se salgan los pelillos. Pues eso le rocias un poquito de laca. Y te pule divinamente. Así que si está buscando un rollo de estos. Pero baratito. Lo tenéis en Shein. Lo tenéis en Shein. Porque es que no puede ser más barato. Incluso he visto uno que trae el peine a juego por un euro y pico. Vamos. Que es que hay infinidad de ellos. Y fin. Este vídeo era así cortito, rápido, veloz. Pero con cositas muy prácticas. Pero ya no tengo más que enseñarte. Así que hasta aquí. Y hasta otra. Adiós.